Hola que tal amigos de Zona Franca, pues el día de hoy aquí en Zona de Entrevista tenemos un invitado especial, se trata del payaso Costel quien nos viene a platicar precisamente de un espectáculo que va a estar dando aquí en la ciudad de León y pues bueno es un placer tenerte con nosotros Muchísimas gracias Erika, pues es un gusto estar aquí en León es un lugar que le tengo mucho cariño, que le tengo mucho afecto cuna de comunicación, cuna de grandes compañeros y bueno tengo también familia aquí, así que estoy contento de andar por aquí Estábamos hablando antes del corte, estabas con tu papá también muy reconocido Lagrimita, pero ahora vas tú solito Exacto, pues mira, no te digo nada Sí, pues como te dije, como dices bien, mi papá Lagrimita hemos trabajado muchos años juntos, Lagrimita y Costel, seguimos trabajando juntos Curiosamente, de mis primeras apariciones en televisión fue aquí en León cuando el papá tuvo su programa aquí, yo de niño salí Ahora es parte, por la parte de ese sentimiento en el que traigo mi show individual ya muchas veces hemos venido o a la feria o al circo y de repente me dicen, es que cantaste poquito, cantaste tres canciones o cantaste cuatro y bueno, traigo mi concierto en el cual traigo mis músicos en vivo que es algo que acabo de renovar porque estuve presentando varios años allá en la Ciudad de México con mucho éxito con otra agrupación diferente, el cual también nos fue muy bien pero ahora dije, bueno, voy a hacer un cambio, a renovar este show con un trimariachi y va a ser este jueves a las ocho de la noche en, se llama El Canto Careo Que Va está ahí en Avenida López Mateos y bueno, es un show en el que vas a, ¿te gusta la magia? me gusta la magia pues no va a haber magia no, va a ser un show muy mágico porque va a tener comedia, va a haber stand up va a haber comedia de payaso va a haber más canciones porque es, bueno, lo estamos enfocando como a concierto desde los éxitos que fueron de Lagrimit y Costel, como covers como canciones que todo mundo se sabe y va a ser, pues un show lleno de risas, lleno de romanticismo, lleno de música adelántanos un poquito, ¿qué canciones nuevas por ahí va a haber? fíjate, y ese es un estreno porque esa semana precisamente voy a estrenar una nueva canción regreso a la escena musical, el mismo compositor de Mi Pancita que fue, bueno, una de las canciones que, pues que gracias a Dios nos pusieron en primer lugar en la radio en todo el país el mismo compositor de esa canción me hace una nueva canción que se llama La Más Bella Historia se estrena precisamente esa semana que traigo el show y pues va a ser la primera vez que la cante en vivo va a ser aquí en León, ahí en ese show ah, vamos a tener primicia de la canción exacto ¿y qué más podemos esperar en tu show? bueno, también preguntarte, ¿no? ¿a quién está dirigido el show de Costel ahora? es un show que está dirigido para adolescentes y adultos es un show que también, o sea, si quiere ir, un niño puede ir el lugar permite que entre toda la familia pero si es un show que está dirigido pues sí tiene sus cosas de picozón me gusta cuidarlo claro, claro en el sentido que si llega a ir un niño, pues claro no lo va a entender, ¿verdad? sí, sí, sí pero si es un show picaresco que entre adolescentes y adultos se van a entretener muchísimo tengo interacción con el público con mucho respeto tengo, hay un poco de arremedaciones a mí me gusta decir porque no me considero un imitador como tal pero sí, pues hay unas voces que me salen bien ¿como quién? ¿como quién te salen? la de Lagrimita la misma voz de Lagrimita ¿ah, sí? ¿ah, sí? de repente llega Lagrimita y dice hola, ¿cómo están todos? ¡caballato! no, sí te sale igual ¿Costelito? entonces, entre él, Alejandro Fernández, Juan Gabriel ¡ah, Alejandro Fernández está bien! ¡Válgame puro grande! José, José entonces, ahí los invito a cantar junto conmigo y pues aprovechando el trimariachi que todos ellos cantan con ese tipo de música, ¿no? además, pues de repente recordamos canciones de antes y hay momentos nostálgicos pero también donde todos Corea donde llego a cantar alguna de timbiriche o alguna grupera que está ahorita de moda entonces, es un show muy variado y donde todos van a cantar van a reír van a corear y si quieren llevar a su ligue pues lléveselo porque ese día va a pegar ¡ah! como dicen popularmente ese día es en Apancho ¡exacto! y bueno, platícanos también un poquito ¿cuánto tiempo dura el show? ¿qué tanto va a estar la gente ahí disfrutando de tu espectáculo? claro que sí bueno, es un show que dura entre una hora y media a una hora cuarenta y cinco minutos un buen rato de risas ¡exacto! a veces que me pasa un poquitito más pero es que me emociono y la verdad que el público te va pidiendo otra te va haciendo menos pero es el mal del comediante decimos uno se golosina ahí en el escenario y se la pasa muy bien y de verdad que se la pasa como si estuviera entre familia en una reunión de amigos pues viendo al artista que te gusta y que te trae momentos que recuerdas tu infancia momentos que recuerdas situaciones especiales con el stand-up de hoy en día en el que te ríes de tu vida y pues está padrísimo precisamente de esa faceta del stand-up que ahora es tan popular y que también va a estar dentro de tu show ¿cuál es la temática de tu stand-up? bueno pues hablo de las mujeres hablo de los hombres hablo del machismo del feminismo digo todo con comedia creo que más que ponerte en una postura es como reírte de a veces de las exageraciones como humano hacemos y también me río de lo que más me río es de mí de mi situación de que soy payaso de que soy costel y que es mi nombre real y nadie me cree tu nombre real es costel yo no voy a oír eso desde ahí ya fue un buen chiste de mi papá bueno y luego aparte mi nombre es costel Antoine cienfuegos y fuentes o sea soy como el Brian y el Kevin juntos entonces y rimbombante aparte de todo después rimbombante esos son los temas que se trata del stand-up y bueno es un género que aunque está de moda tiene años y años con el cual pues gracias a Dios tuve la bendición de trabajar un tiempo en Estados Unidos desde antes de que llegara el stand-up e incluso viví un corto tiempo por allá y crecer con ese tipo de comedia que es la base de allá y que todos los shows nocturnos se basan en este tipo de comedia y cuando llega a México involucrarte y conocer e incluso alternar porque tengo mi show de puro stand-up el cual pues llevo igual a diferentes partes del país pero en ese hago el puro stand-up y pues no canto y voy con otros compañeros y he alternado con el Cojo Feliz con el Tío Robro con Fran Nevia con este con Curiel con Jürgen que son pues reconocidos ¿no? pero en este show es mi show completo en el que meto esos pedazos de stand-up meto comedia de payaso digo un poco picaresca pero bonita en el que interactúo con el público y de una manera respetosa exacto nos comentaste que aquí arrancas ¿no? y de aquí te partes a otros lados de la república sí, de hecho justo el día después me voy a la Ciudad de México y tengo otro show bueno, en el Estado de México como sigo trabajando con mi papá seguimos haciendo circo los fines de semana y sigamos haciendo conciertos entonces trato de hacer por lo menos este show o cada mes o cada 15 días es una agenda apretada la que tienen ahorita entonces tengo ahí que estarme acoplando y luego como viene lo nuevo musical pues estoy ahí mezclando los horarios con lo que viene con la nueva promoción y el nuevo lanzamiento de esta canción que justo esa semana creo que es lunes 30 lunes creo que sí el lunes 30 ya va a estar en todas las plataformas digitales y esperamos el nuevo video exacto muy bien pues recordar por último que usted donde puede ir la gente a disfrutar de este show y pues bueno hacerles la invitación para que acudan claro que sí es este jueves 3 de octubre a las 8 de la noche en el canto careo que bar es un show único que no te puedes perder va a ser mucha diversión mucho romanticismo mucha coreada y dicen que si quieres poner feliz a una mujer pues hazla reír pues yo te voy a felicitar eso voy a hacer ese trabajo por ellos muy bien lleva a tu pareja a tu novia a tu esposa o a las tres juntas eso va a estar un poco más complicado no creo que se rían mucho es más si no se ríen yo le regreso el triple de lo que pagaron bueno pues muchísimas gracias Costel por haber estado aquí con nosotros esperemos que ustedes también puedan ir a disfrutar de este show y pues bueno mientras tanto nos despedimos de esta zona de entrevista